De igual modo, son muy recordadas varias entrevistas al General Manuel Contreras relacionadas con las actividades de seguridad y violaciones a los derechos humanos. General, por favor, es muy breve lo que le quiero consultar. Por favor, ¿es imposible si usted me soltara un poco de acá para conversar? General, antes que nada, ¿qué espera usted de la justicia chilena? Justicia. General, su estado de salud en este momento, ¿cómo es? Está dentro de las precauciones médicas. Siempre, en todas estas instancias, el General Manuel Contreras se declaró inocente. ¿Usted jura que Ladina ni usted tuvieron nada que ver con el caso letalía? Se lo juro. Ladina no tiene responsabilidad en esto, por más que nos puedan decir cien mil veces que es así.